bienvenidos un día más a skyworks minecraft y voy a empezar intentando matar a alguno de estos señores señoras y 2 1 qué suerte ha tenido ese señor vale pues vamos a poder 2 y 20 flechas lo cual está muy bien muy muy bien el empuje en este mapa viene bastante bien con esto que es fuego ahí mira ese como lo está ya lanzando tema hacia allí yo casi me he encontrado en este mapa del avión me manejo bastante mal la verdad vamos a ello fuego me pareció ver a alguien a mí fija decirme si estoy loco pero me ha parecido ver algo aquí vale aquí no estarán morro bien la espadita de diamantito bien flechas tan 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 bien vale no tenemos perlas y no tenemos ángulo para tirar ese señor de ahí hostia le mató el tiro es un juego no me lo esperaba no me lo esperaba que de la noche vamos a ir más que nada a ver lo que tenía este pavo porque no tiene algo interesante por eso que nos llevamos por delante vamos a ello vamos a ello y y pimpín pimpín venga 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 de hecho no tenía nada venga joder o dos me hay del sexto de mierda vale vamos a mirar aquí no sé si usted lo habrá mirado no lo tiene aquí un poco cofre tenía este chaval pero hay señor vale tengo de todo menos el casco puesto vale vamos a ver si eso es que se ha hecho suerte de las buenas vale vamos a comer y ya están campers campers en acción y pensaba que me caía no estaba rascando la cara y pensaba que me caía madre mío si me quedo me muero vale o vamos con las 57 mejor que vamos a llamar seguros que le vamos bien el tema y que no te lo tenía un no tenía así preto menos mal menos mal madre mía por favor ahora sí como estoy tumbado boca arriba la verdad es que no me dado ni puñetera cuenta es de ser sincero y las cosas son así vale 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 diréis para qué bastan allá porque si caigo encima de esta plataforma lo cual me da una ligera ventaja ligera muy ligera así pero me la da 825 825 vale poder 2 es el que tengo vale y tenemos flechas tenemos manzana de oro una perla se acaba de tirar un tío efectivamente se acaba de tirar un tío no sé la gente como estaba en la perola tío bueno vale y yo sé que ahí arriba hay uno ahora bien me interesa matar antes a ese señor de allí al camper número 1 así que no primero voy a ir a por éste que camper por favor como ver comemos y voy a intentar meter sé que va a hacer una locura y que no lo va a conseguir seguramente ok que abrón como ha tirado la lava qué perro y si intento meterla entre la lava eso va a ser un poco tontería no a ver a ver a ver a ver toque a ver a ver aquí hay algo hay cofres no hay cofres ni nada vale vale tiramos arriba del camper número 1 ahí está cierto rayo este como como que es el que es el que estamos un favor de disparando bueno bueno el mamón ese chicos voy a intentar lo lo siento no no lo voy a cortar con no ha caído ahora o vaya lagazo dime tengo lo que tengo que ver mira cómo se ha ido perdonad que no hable estoy muy centrado en asesinar estoy muy centrado en asesinar no sé dónde está la gente aquí querría tirarme al agua pero primero quiero localizar dónde está este señor creo que estaba allí ese sí que sé que está ahí el pedazo de camper y este otro es el tema ojo vale vale te veo te veo pero tengo como la manzana dorada que me voy a por él voy a tirar al agua dónde estás cagón si ahora vente de flechitas ok ahora vamos de flechitas o qué qué pasa qué pasa de flechitas vamos vamos si no tengo más manzana dorada a ver si el camper ese tiene un poco de piedad bueno piedad madre mía madre mía como se le ha liado como se le ha liado soy el asesino de los campes espérate que como pille ahora que tenemos un poco de tranquilidad uff uff tranquilidad entre comillas venga me voy a subir para arriba y voy a ver si tiene alguna perlita de enderda porque daros cuenta que como lo he tirado al agua o sea la lava o míralo que listo era el pavo en realidad en realidad lo había currado el cabrón vale hacemos así una mini plataforma aunque no sea equitativa vale lo tenemos puesto vale 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 poder poder pero tengo 11 flechas solo entonces me interesaría más infinidad una perlita de ender porque el pavo tiene afilado vale tengo esto apuntado no hay perlas me va a tocar hacer ya un puente bueno pues nada a mí no se me dan los anillos pero vamos a intentar hacer algo a ver vamos a quitar esto a ver vale hacemos así perdonad que no me le estoy muy concentrado en esta partida miradlo miradlo uff que justo te ha ido chaval me las voy a reservar por lo menos estaba construyendo fijaros que le voy a dejar construir y vamos a hacer una lucha cuerpo a cuerpo si quiere yo voy a intentar a ver a ver no sé si el español una lucha cuerpo a cuerpo a ver no sé si no quiere si no quiere tendré que ir yo jajaja pues tendré que matarte yo he hecho todo lo que podía hacer ahora vuelvo casi me mato que hijo de puta que en realidad me revienta los camper macho porque yo estoy aquí encima con buena intención del chaval oye pues te dejo pasar miradlo que perro es que camper no me rego al mayo es que es que de verdad este chaval es que encima me va a quedar sin flechas es que es lo peor miradlo es que sea asqueroso tío esto si que no hay derecho de dios macho esto no hay derecho de dios y cuantas flechas me quedan me quedan 5 flechas y no tengo infinidad vamos a subir un momento arriba a ver si hay un arco con infinidad entonces vamos a hablar de otra manera poder fuego es que yo no entiendo por qué se puede ser tan camper coño joder si es que solo le estoy diciendo que si quieren una cuerpo a cuerpo bueno que si chaval pero tu cuando naciste yo ya iba a la mili que me quieres pegar un par de tirines por pegarmelos si tampoco tienes un ángulo ahí para tirarme míralo dice la mili en Kazajistán chaval que pasa chulo camperillo que pasa camperillo hay mi camperillo ahora 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 es el momento ahora es el momento le tengo la conexión hecha y voy a por él voy a por él voy a por él que intentas con eso ¿qué? ¿ahora qué? ¿eh? vamos tira camper de los cojones adiós adiós adiós